Tal como se había anunciado integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, tomaron las instalaciones de Ciudad Universitaria para exigir el cumplimiento de su pliego petitorio 2015. En entrevista con el integrante de la mesa de huelga, Esteban García, aseguró que esta toma es como parte de las acciones que cada año se realizan en la máxima casa de estudios para buscar mejorar las condiciones de los agremiados y este año el pliego petitorio está conformado por 51 puntos, entre los que destacan el retiro inmediato de 300 trabajadores que no están afiliados al sindicato y cuentan con mejores beneficios. Basado en nuestro contrato colectivo de trabajo, como le digo son violaciones a nuestro contrato, más que nada lo que estamos exigiendo es la salida del personal ajeno y para el gobierno de Estado la regularización de los predios que ha adquirido nuestro sindicato, pero que no han sido reguladas en cuanto a las escrituras, subdivisiones y todo lo que conlleva a una lotificación. Son tres predios, San Juan Chilateca, El Rosario, San Sebastián Tutla y Simatlán de Álvarez, pero que han sido, se puede decir, entregados, pero no han sido regularizados aún, tenemos muchas dificultades, pues no han podido tomar los compañeros posesión de esos terrenos, de esos beneficios que fueron adquiridos. Esteban García destacó que esta toma es por un lapso de 12 horas, el tiempo suficiente para que el gobierno del Estado dé solución, señaló. Añadió que han emplazado a huelga para el mes de febrero para que las autoridades universitarias cumplan con su pliego petitorio 2015. Tras la agresión que sufrió un chofer de transporte urbano que se negó a dar su unidad, el integrante de la mesa de huelga aseguró desconocer estos hechos. Esa información yo no la tengo, yo no le puedo dar algún informe de esa situación. Sí lo sabemos que hubo algún atracado, pero no sabemos si fue uno de los integrantes. Nosotros nos mantuvimos en el crucero de cinco señores, pero sabemos también de las situaciones que están pasando hoy en día en Oaxaca y que todo el mundo quiere colgarse de los movimientos. Con imágenes de Citlal y Aragón, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.